No sé qué pasa, tengo algo que no es tan breve, 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 Los están en punta larga, alero de la misma ¡Me quedo a mí, me vengan a pensar que está en fe No sepamos a buscar en el que está Pero hay que decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo ¡Cube que! ¡No tienes que hacerlo! 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 ¡Yo no sé, yo no sé, ya no sé qué va! Ya usted, ya usted, ya usted que podrán ser en un gran edema en un gran edema y continually No sé qué está pasando, todo está al revés, pero el viejo lucro, el plomo no ve, no sé qué está pasando, todo está al revés, pero no sé qué está pasando, todo está al revés, pero no sé qué está pasando. No, 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 no ¡Aplausos! ¡Aplausos!